hola a todos cómo están el día de hoy vamos a demostrar el funcionamiento del medidor de oxígeno disuelto de o 9100 este es un medidor de oxígeno portátil te lo puede llevar a campo y sin ningún problema poder usarlo es completamente sencillo si viene en esta caja vamos a abrirlo y vamos a explicar lo que contiene y para qué sirve a ver abres la caja encuentras esto este es un manual manual es en inglés pero como pueden ver tiene bastantes gráficos donde se indica fácilmente cómo se instala cómo se conecta las pantallas etcétera no muy bien el equipo viene básicamente con cuatro componentes si primero es la solución química ya la solución química viene una bolsita de una bolsita en la cual se adicione esa bolsita un litro de agua de ionizada y es tu líquido patrón es el líquido patrón lo paseas este chiquito de acá aquí ya tienes el líquido si esto para que cuando lleves a cualquier lado requieras calibrar puedas este usar este chiquito viene con puntas de repuesto con seis puntas para el sensor de oxígeno qué más viene viene el equipo tal cual si este equipo por ser caso ya tiene batería ya tiene batería y viene la probeta por si acaso la 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 probeta la probeta o sensor perdón sensor ya tiene internamente tiene internamente dentro del líquido me tiene el líquido este este líquido ya lo tienen acá o sea que yo no lo puedo usar directamente si bien entonces vamos a colocarlo no que hacemos abrimos esta capita este de acá es arroscamos arroscamos ya está en esa punta de acá esto se conecta con eso de acá hay que tener mucho cuidado lo más que encaje encaja y se ajusta disculpen el cajo bien ahora sí ahora sí se encaja y listo ya está una vez que el equipo ya está conectado acá presionamos este primer botón es el primer botón es el primer botón me va a indicar de prender el equipo el equipo ya está ya está encendido el equipo ya está encendido sí entonces aquí bueno vienen este varios modos hay el modo temperatura el modo calibración sí entonces vamos a por ejemplo cuando queremos ver cuando queremos ver acá por ejemplo este cuántos miligramos por litros hay acá nos fijamos bien no sé si aparece bien en la cámara acá dice mg sobre l ese es para ver la concentración de oxígeno sí presionamos nuevamente donde dice mode y cambia ahora nos da porcentaje 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 sí como como se calibra este equipo este equipo se calibra sencillamente se calibra al aire al aire se presiona por cinco segundos donde dice mode cal aquí el último botón sí ahí por cinco segundos vamos a ver uno dos tres cuatro cinco y ya calibró al 100% en aire ya está calibrado ahora ahora vamos a proceder a hacer una prueba así de sencillo acá tengo un vaso con agua agua del caño agua del caño ojo siempre tiene que estar esa tapita en el sensor siempre cuando uno quiere cambiar el líquido cambiar el líquido uno tiene que desarroscar desarroscar esto lo van a ver en el manual cómo es desarroscar esto y echar este líquido dentro de la tapita por ejemplo voy a decir así acá abre uno abre uno abre uno y echa unos cuantos gotas acá y luego lo lo arrojo acá esto como les decía es de repuesto esto no 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 se usa ahora solamente repuesto cuando se golpea se daña la idea es que esta tapa protege el sensor el sensor está adentro van a ver en el manual que es como una acá está es como una puntita ahí está el sensor bien entonces este vamos a probar el equipo vamos acá tiene su cable lo puedes arroscar ya así que vamos a probarlo vamos a colocarlo en agua ya lo colocamos uno tiene que esperar un tiempo para que él el valor puede estabilizar si se dan cuenta está midiendo la parte de arriba si se dan cuenta estamos en 5 puntos queda en 5.1 entonces luego de eso siempre siempre uno tiene que esperar la lectura la lectura no es inmediata uno tiene que esperar un tiempo un tiempo para que el sensor estabilice una vez que estabilice la lectura uno ya puede tomar esa lectura ¿no? luego de eso uno lo retira lo retira tranquilamente obviamente apaga el equipo un tiempo acá en la en la primera en la primera y listo retiramos el vaso con agua desarrosco bueno una vez desconectado esto se guarda el sensor perdón se guarda el medidor acá en su jugo original en su jugo original perdón ¿de acuerdo? ah perdón me estaba olvidando importante ¿eh? nos podemos olvidar se guarda con esto ahora sí se guarda su líquido y se obviamente hay que secar un poquito de la punta pero no hay problema porque esta está la protectora se guarda aquí y se guarda ahí luego de eso entra a su cajita como tiene que ser guardamos el manual y listo señores espero que el vídeo haya sido explicativo cualquier duda igual nos pueden hacer sin ningún problema muchas gracias